Niños, niñas y los demás, vengan pues ya les voy a enseñar Un extraño y gran país que se llama Halloween Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos Bueno, hola, soy yo, Jack, ¿quién habla? Hola, me da mucho gusto saludarte Oye, ¿has visto mi película? A ver, ¿cómo se llama? El extraño mundo de Jack, genial Oye, en esa película yo me disfracé de santa Porque yo quería ser santa, yo quería llevar juguetes Felicidad y risas a todos los niños Pero algo salió muy mal y no pude lograrlo Me puse algo triste Pero bueno, me he dado cuenta que yo soy mejor asustando Y aterrorizando a la gente No, tranquilo, no soy malo De hecho, soy muy bueno, ¿ok? Solamente que yo quería llevar juguetes, pero pues no, no se puede Oye, ¿qué le vas a pedir a santa? Wow ¿Y quieres que vaya santa? ¿O qué es que vaya yo? Es una broma Bueno, pórtate muy bien porque próximamente será Navidad Y si quieres recibir tus juguetes Tienes que ser un buen niño ¿Serás un buen niño? Genial, me alegro mucho Bueno, tengo que irme porque tengo que hacer unos juguetes Ah, no, perdón Tengo que hacer unas calabazas para donar mi jardín en Halloween ¡Eh, eh, eh Tienes que irme porque no entiendo